Hola a todos, bien, vamos a llegar a la parte del PAI y del Donuts, la parte así más sencilla toda, sobre todo la del PAI. Bien, nos habíamos quedado en... bueno, en el último vídeo hemos terminado este de aquí, y ahora vamos a ir a... lo hacemos con el PAI, así que voy a buscarlo, a ver si lo encuentro, porque esto es un lío. Bien, lo primero aquí vamos a poner las etiquetas. Esto fuera. Va a ser... Activos. Activos. Recuperados. No, activos, no, espera, empezamos con confirmados. Vamos en orden. Activos ahora, de tercero. Y de funciones. El single dataset fuera. Vamos de forma dinámica y esto de las... así. Y vamos a poner un color. PAI chart color. Colors. Y va a ser un array. Bueno, el tipo va a ser any. Y aquí veremos unas llaves. Y vamos a poner background color. Y dos puntos. Y aquí ponemos el array. Y va a ser RGB. RGBA. Vamos a tener los de componentes. A ver dónde estaba. Este el primero. Y ponemos un 4. Bueno, el primero era 200. 2, 10. 2, 5, 5. Aquí es 0. Este de aquí es 2, 5, 5. Y aquí es 0. Y este de aquí es 136. Es así un gris. Y 136. Y la transparencia. Aquí vamos a poner menos transparencia. Un 0,9. Prácticamente opaco. Bien, las variables. Las mismas de principal. Las mismas, por suerte, no vamos a pelear con fechas. Necesitamos solo las de países. De los countries y el country. El COVIDService. Vamos a ponerle. Inyectamos el constructor. Y importar. Y el método getCountries. Y este método getCountries. Lo llamamos enoini. Vamos a poner un método. Que se llama arclear. Sería thisPyChartData. Lo que vamos a hacer es vaciarlo. Y ahora ya llega el método el potente. El loadData. Comprobamos el país. Que no sea nulo. If. This. Country. Entonces this. Clear. Limpiamos todo. Y vamos a llamar al COVIDService. Y aquí necesitamos ir a from country. This. COVIDService. Y from country. Y this country. Y hacemos el subscribe. Y aquí vamos a tener. Todos los días. De un país determinado. Y aquí me interesa cargar el último día. Es decir. Sería el último elemento del array. Eso como lo hago. Bueno. Pues es una forma muy sencilla. No hay que utilizar ningún operador. RxJS. Simplemente. Hago el callback. Y este data. Pues es un array. Entonces sabéis que los arrays tienen dos métodos. Uno que se llama push. Que es para añadir un elemento. Y para extraerlo. Utilizamos el método pop. Y extrae el último elemento. Y nos lo devuelve. Pues ese es el que vamos a utilizar. Así que ponemos una constante. Last. Va a ser igual. Data. Punto. Un pop. Y con esto. Tengo ya el último día de todos. Voy a dar formato aquí. Por esta cosa que molesta. Pero lo que me queda. Pues simplemente cargar esos valores. En el PyChart Data. Entonces. PyChart Data. Ya pone el primero. La posición cero. Va a ser igual. A last. Este. Va a ser los confirmados. Y va a tener cuatro elementos. Con lo cual lo voy a copiar. Tres veces. Cero. El uno. El dos. Y el tres. El segundo. Sería Recovered. El tercero. Son los activos. Con lo cual. Menos last. Recovered. Last. Deads. Y el último. Te voy a dar la vista. PyCompone. En HTML. Y aquí voy a poner el color. Entonces sería. Colors. Y es igual a esta variable. Tengo aquí. ¿Dónde está? El PyChart Colors. Y en el option. Va a ser exactamente igual. El de. Principal Component. De HTML. Así. Que. No me complico. Y lo ponemos aquí. Sustituimos este select. Que ya teníamos. Vale. La opción. Y a ver si funciona. Bueno. Error. ¿Dónde? Vale. En CloudData. Event N. Pero vamos a ver. En las mamas no hay nada. Antiguidad tampoco. Pues sí. Entonces ven. Todas en mayúscula y minúscula. Guardo. Y ahora ya funciona. Y si elijo un país. Pues va modificando. Perfecto. Yo sí quiero ver por ejemplo aquí. Ver otro país. A ver. Un poco está rica. Y quiero ver las de funciones. Pues voy. Haciendo clic. En estos. Y hay 25. No están. Son tan pocas. Comparadas con los confirmados. Prácticamente. No se ven. Entonces yo hacer clic. Sobre. Una etiqueta. Oculto. Bueno. Aquí. La he ocultado. Y aquí la muestro. Bueno. Esto ya lo dejamos aquí. El siguiente. Vamos a ir a por el donut. Que es parecido a este. Lo que pasa que lleva. En vez de un país. Vamos a utilizar dos países. Para comparar un país con otro. Saludo. Y nos vemos en el siguiente vídeo.